¡Felicidades! Esta pandemia ha mostrado Esta pandemia ha mostrado Que lo que un médico vale No hay mérito que lo iguale Ni puede ser calculado En el riesgo han demostrado Su humanismo salvador Y son curando el dolor Guardianes de la existencia Porque han puesto nuestra ciencia Al servicio del amor Porque han puesto nuestra ciencia Al servicio del amor Han pasado tiempos duros Han pasado tiempos duros Y hubo ante esta realidad Servicios de calidad En los médicos seguros A pesar de los apuros Cada logro fue evidente Y tengo que estar consciente Con la mayor rapidez Comprendo que va En si es Con todos los power pa'l frente Comprendo que va En si es Con todos los power pa'l frente Aquel que escoge el seguro Todo el que escoge el seguro Todo el que escoge el seguro En si es Está consciente Que está sembrando en presente Tranquilidad de futuro Aunque el camino sea duro Y sea fuerte la embestida La ruta está definida Y debemos de seguir Todos los power deben ir Para salvar nuestra vida Todos los power deben ir Para salvar nuestra vida Suérez de cuatro momentos Ante esta realidad Ante esta realidad De pacientes y de camas Que no se apaguen Las llamas Que nos dan La sanidad Más estando En Navidad De un Jesucristo latente De un Jesucristo latente Hoy para mí es evidente Cada médico genuino Hoy prosigue su camino Con todos los power pa'l frente Hoy prosigue su camino Con todos los power pa'l frente Ver a un médico feliz Ver a un médico feliz Aunque la tarea segura Eso a mí hoy me asegura La salud de mi país Nunca tendrá un cielo gris Nunca tendrá un cielo gris Se le abrirá otro abanico Mira si me identifico Mira si me identifico Donde no existen paredes Sabemos que son ustedes Los héroes de Puerto Rico Sabemos que son ustedes Los héroes de Puerto Rico Díganos en cuatro metros Música En sí es los apoyados Mantiene su consistencia Y hoy aquí con su presencia Eso quedó demostrado Música El doctor que me ha escuchado Música Con él yo me identifico Música Su amor hoy le ratifico Música Y no es la primera vez De que me cuide En sí es La salud de Puerto Rico De que me cuide En sí es La salud de Puerto Rico Música 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 Música